Muy bien, los directos, igual que muchos de vosotros que los esperáis con ansiedad, yo también los espero para poder estar aquí con vosotros y conversar y tratar de resolver problemas, ayudar a las personas que lo están pasando mal. Así que nada, ha sido un año, ya digo, muy productivo en muchos sentidos. Ha sido muy productivo en cuanto a los libros, por ejemplo. Hoy veía que estamos batiendo todos los récords de ventas estas navidades de libros. La verdad se están vendiendo de maravilla. Ya sabéis que tenemos libros en Amazon. Aquí tenéis algunos de ellos. Sabéis que si estáis interesados en mis libros podéis entrar en Antonio de Vicente. Antonio de Vicente, así de simple. Lo ponéis arriba en el buscador en Amazon y os lleva a la página donde están todos los libros. Ahora mismo ya hay uno nuevo en la prensa que saldrá posiblemente ya a primeros de este año próximo. que se titula Ponle riendas a tu corazón. Ese es el título y trata sobre el control emocional. Trata de cómo puedo yo controlar mis emociones, cómo puedo determinar de quién me enamoro, de quién no me enamoro, cómo puedo controlar cuándo tengo que terminar una relación, cómo puedo controlar, por ejemplo, mi ira, cómo puedo controlar mi carácter. Todo ese tipo de cosas, todo lo que es el mundo emocional, cómo se maneja, cómo se controla, es un libro, la verdad, que yo creo que ha quedado bastante bien, con muchísimas técnicas diferentes para que cada uno busque esas técnicas que mejor le encajan a su forma de ser, las que mejor le funcionan. Ya os digo que trae mucho tipo de técnicas, desde técnicas cognitivas, técnicas que se refieren a los hábitos de vida, que hacen que nos sea más fácil controlar las emociones. También hablamos un poco sobre la perspectiva que hay de diferentes escuelas, de los budistas, de los griegos, por ejemplo, cómo enfocaron el término, el control de las emociones, que fueron en realidad desde las épocas, desde las culturas índicas, ya empezaron con el tema del control de las emociones. Bueno, vamos a ir saludando, para no retrasarnos demasiado en la presentación, Andrea Mendoza, psicoterapeuta, emergencióloga, doctor Buendía, desde Bolivia, a las 12.30. Hasel Esme, saludos desde Puerto Rico. Agustín, buenas noches a todos. Miguel Arcángel, hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Floris Sabao, hola, buenos días. Leonora Bárcenas, buenas noches. Don Antonio, qué gusto. Anne González, buenos días. Egun, Egunón, a todos. Guarnera Lía, buenas noches. Don Antonio. Eric Andrés, aquí son las 8 de la noche, recién. Bueno, aquí ahora en España, no lo he dicho, son las 5 y 37 de la madrugada, de la mañana. Leonora Bárcenas, perdón, se me corrió el mensaje, qué gusto escucharlo. Suter XX, buenas noches. Antonio, saludos desde Venezuela. Eric Andrés, este hombre ayuda mucho sobre el tema del narcisista. Muchas gracias. Lili 70, buenos días. Egunón para todos, felices fiestas. Andrea Mendoza, psicoterapeuta, emergencióloga. Douglas, es de actualización. Un abrazo desde Bolivia. Bueno, ahora mismo lo que tenemos es un taller de autoestima que precisamente va a empezar ahora a primeros de enero. Aquellas personas que estéis interesadas, aún estáis a tiempo, podéis dirigiros a antoniodevicente24.com. Me parece que ya es la cuarta, esta que va a comenzar es la cuarta edición de este taller. La verdad es que ya hay muchísimas personas inscritas. Ya sabéis que ahora mismo todavía estamos impartiendo la segunda edición y la tercera. Están funcionando muy bien, están en marcha. Hoy precisamente es viernes. Hoy recibirán un nuevo tema, un nuevo capítulo dentro de este proceso de la autoestima. Es un taller profundo, largo, que transforma la vida de las personas. Tiene una duración de siete meses en los que abordamos muchísimos temas o prácticamente todos los temas relacionados con la autoestima, las técnicas necesarias para ir mejorando en todo ello. Así que la verdad es que es un taller muy recomendado. Está especialmente indicado para personas que tienen problemas de relaciones tóxicas porque tratamos temas de cómo las relaciones tóxicas perjudican a la autoestima. Así que es un tema, la verdad, un taller muy específico y muy bien orientado. Perdón, un segundín. Bueno, ya estamos. Es que se me queda el perro fuera del despacho y viene, cuando me oye hablar, viene y con la patita da la puerta y tengo que ir a abrirle. Bueno, continuamos. Uri Bizantino, hola Antonio, ya no aguantaba más y dejé a mi novio. Lo hice enojar a propósito. Le dije que me enseñara su WhatsApp y él me insultó y se puso pálido cuando se lo pedí. Bueno, si realmente estabas ya cansada de él y tenías problemas, pues hiciste lo adecuado, Uri. Maribel Uribe. Hola, buenas noches, don Antonio, Uri Bizantino, estoy cansada y solo siento mucho dolor. Bueno, pues lo que hay que hacer ahora es tratar de sanarse un poco. Si realmente era un novio, tampoco era un compromiso tan grande como cuando ya es un matrimonio o cuando ya se tienen hijos. O sea que en parte uno tiene que sentirse satisfecho por haber tomado esa decisión a tiempo y ahora lo que tienes que hacer es tratar de disfrutar tú, de justificar bien por qué has hecho eso para que no tengas después problemas de arrepentimientos. Leonora Bárcenas, un fuerte abrazo desde Quebec, Canadá. Le agradezco mucho por sus consejos, me está ayudando un montón. Muchas gracias. Uri Bizantino, gracias por tus vídeos todo el día, me ayudaron mucho hoy. Gracias. Silvia Amor, hola, buenas noches. Saludos desde Argentina. ¿Qué tal, Silvia? Benice López. Buenos días, doctor Vicente, aquí en Puerto Rico, 12 y 34. Buen día a todos en general. Andrea Mariel, buenas noches desde Argentina. Flori Sabau. Algunos opinan que el trauma, si no está sanado, es transmisible a otra generación. ¿Qué tiene de verdad? No, los traumas no se transmiten a otras generaciones. Lo que ocurre es que cuando una persona tiene un trauma, lógicamente influye en las personas que tiene a su alrededor. El trauma es una experiencia bastante dura, bastante dolorosa y, por supuesto, altera la conducta. Al alterar la conducta, altera la conducta de los del entorno. Con lo cual, siempre el trauma puede transmitirse, pero no por herencia, como puede parecer de una generación a otra, sino que se transmite, lógicamente, a las personas que conviven contigo. No se transmite el trauma, sino que se transmite un ambiente determinado, que puede ser un ambiente deprimido, puede ser un ambiente de tensión, puede ser un ambiente de apagamiento emocional. Bueno, hay formas en que llega a las otras personas. Si una persona está sufriendo un trauma y tiene un hijo, lógicamente ese hijo se está educando con una persona que está traumatizada, con lo cual le está afectando de alguna manera. Ahora que el trauma de por sí se herede o que el trauma se transmita a los hijos directamente por vía genética, no, eso no es, no, no, no tiene. Nadia Melina Casanova, hola de Antonio. Feliz Navidad, saludos desde Argentina. Elena Cuernera Lía, un consejo con mucho respeto, publique sus libros a nivel internacional. Créame que estos canales de YouTube llegan muy lejos y habrá personas más interesadas en adquirirlos en las librerías. Sí, lo que ocurre es que el problema de la librería, como está hoy día organizado el negocio, el problema es que solo las grandes editoriales son las que llegan a nivel mundial, a nivel de publicar en diferentes países, y las grandes editoriales están saturadas de libros. La verdad es que ni siquiera yo me he planteado el ir a una editorial, quizá lo haga a lo largo de este año, no estoy diciendo que no, pero posiblemente lo hagamos de esa manera. Lo que ocurre es que confiamos un poco en la política de Amazon, porque Amazon la verdad es que llega a todo el mundo. Amazon se vende, yo creo, en la mayoría de los países. No sé si hay algún país donde Amazon ahora mismo en la actualidad no se venda, no lo sé, no lo sé. Eso me lo tenéis que decir vosotros si tenéis dificultades para conseguirlo, pero que yo sepa, se vende prácticamente en todo el mundo, porque incluso si, por ejemplo, uno compra el libro desde un país donde Amazon no lo emite directamente, no lo imprime, pues lo hace llegar desde un país próximo. Así que, no lo sé, comentadme vosotros si tenéis alguna dificultad para conseguirlo en el país en el que estéis. Por supuesto que un libro se venda en las librerías también es un escaparate para dar prestigio a un escritor y hace que el libro o el escritor incluso crezca cuando un libro se vende a través de las librerías bien. La cantidad que se vende es muy superior a la que se puede vender en Amazon. Pero bueno, es algo que lo vamos a mirar durante este año. A lo largo de este año vamos a ir poniéndonos en contacto con editoriales a ver si es posible llegar a esa vía de distribución. Andrea Mariel, gracias por toda su contribución. He aprendido mucho, le siento mucho aprecio, muchas gracias. Ani Rodríguez, hola, buenas noches doctor, desde que lo empecé a escuchar a usted entendí muchas cosas. Gracias y es un gusto escucharlo. Besaida Rosario, buenas noches. Señor Antonio, hoy vi al narcisista después de ocho meses por asuntos legales. Sentí un poco de dolor al verlo, ¿es normal? Sí, es completamente normal el sentir, tener ese tipo de emociones porque hay que comprender que cuando uno se ha separado de un narcisista ha convivido una parte del tiempo con esa persona, una parte importante. Ha tenido experiencias que a uno le han agradado, sobre todo al principio. Pero lo que siempre, por eso siempre insistimos en que hay que llevar un diario de vida, en que hay que escribir todas estas experiencias porque uno tiene que recordar también la parte mala. Uno tiene la añoranza en la añoranza, en el recuerdo, en la nostalgia. Normalmente uno siempre trae a la mente las experiencias bonitas, las cosas buenas que ha tenido en esa vida y eso a veces tergiversa un poco la realidad. Por eso es muy importante escribir esas malas experiencias, entender por qué uno ha tomado las decisiones que ha tomado y tenerlo muy claro. De forma que cuando lleguen estos momentos en los que nos asalten las dudas, nos asalte la añoranza, la nostalgia por esa experiencia que ya ha pasado, por esa relación que ya se ha terminado, hay que ir a ese diario de vida y comprender por qué hemos tomado las decisiones que hemos tomado, por qué nos hemos alejado de esa persona y recordar también los malos momentos, recordar lo que has sufrido, recordar las humillaciones, los malos tratos. Eso te va a reafirmar en la decisión de no volver con ese individuo y eso es muy, muy importante porque siempre hemos dicho que el narcisista siempre vuelve, el narcisista siempre va a intentar volver a meterse en tu vida y es muy importante tener en claro que uno no debe permitirle que se meta en tu vida porque la segunda vez va a ser mucho peor que la primera. Erick, Andrés, Don Antonio, muchas gracias por ayudar tanto a las personas. Lucy Ortiz, tengo un enamorado de 50 años, yo tengo 74, ¿qué me recomiendas que haga? Bueno, Lucy, yo creo que esa es una decisión que tú tienes que tomar, no importa la edad que tú tengas y no importa la edad que él tenga. Lo importante, como dice la canción, lo importante es que el amor sea puro. Si tú tienes una buena relación con él, tú tienes ya 74 años. O sea, las personas de 74 años, yo tengo 64, o sea, tengo 10 menos que tú y yo creo que con la vida uno va cogiendo cierta sabiduría y empieza a distinguir bien las personas de lo que le conviene y lo que no. Y yo siempre he sido partidario de que la vida está para vivirla, de que la vida hay que aprovecharla al máximo, así que tú lo que tienes que ver es si es sincero, si te trata bien, si la relación es buena, si te encuentras feliz con esa persona. Si tú te encuentras bien, te encuentras feliz, no tienes nada que te entorpezca el mantener esa relación, pues adelante estupendamente. Pero lo que hay que evitar también es caer en trampas de personas tóxicas, de personas... Yo creo que más que la edad hay que mirar qué tipo de persona es, ver si esa persona es la que nosotros, la que encaja con nosotros, la que nos hace feliz. Si todo eso se cumple, adelante. La edad no es ningún obstáculo, la edad no debe ser, y menos a esas edades, cuando uno ya tiene cierta veteranía. No es lo mismo, por ejemplo, una niña de 15 con un hombre de 35. Ahí hay 20 años de diferencia, pero claro, ahí la diferencia es abismal. Pero entre un hombre de 50 y una mujer de 74, la diferencia respecto a la mentalidad ya no es tan grande, ya es bastante más reducida. No es lo mismo 20 años al final de un periodo que 20 años al principio de ese periodo. Así que nada, tú, si de verdad te encuentras bien, adelante, a disfrutarlo. Lili70, hola Antonio, en la cena de Nochebuena, me di cuenta de muchos detalles y en uno de ellos me di cuenta de lo mal que lo trata a mi padre. Mi madre es narcisista. Sí, pero eso es, bueno, hasta cierto punto eso es un asunto de ellos. O sea, tú puedes hablarlo con tu padre, pero hay que tratar de evitar meterse en esos problemas familiares, en esos problemas, no familiares, problemas de pareja. Hay que evitar meterse porque ellos ya llevan toda su vida juntos. Es tu padre quien tiene que tomar esa decisión, es tu padre quien tiene que darse cuenta. Si resulta que tu padre no se da cuenta de esa relación o ya la tiene asumida, la tiene aceptada, el hecho de que tú te metas en el medio puede suponer que se cree un problema entre tú y tu padre, porque tu padre puede rechazar tu intervención. Hay que tener mucho cuidado. Ese tipo de intervenciones siempre la víctima es la primera que tiene que darse cuenta de que está en una relación tóxica. Si la víctima no se da cuenta, cuando tú vas a ayudarla, realmente el malo eres tú que trata de meter cizaña entre ellos. Por eso hay que ser muy prudente en esos casos. Erick Andrés, yo conocí a un narcisista, pero ya sabía sobre ellos y me alejé. Yo trabajaba para él. Bueno, has hecho bien. Si te has alejado de él, has evitado problemas y has sabido solucionarlo. Susana Agesilao. Buenas noches, Antonio. Soy Susana Agesilao desde Argentina. Gracias por tus vídeos. Me ha ayudado a salir de una relación tóxica. Ahora estoy en la etapa de dependencia emocional. Necesito algún consejo. Bueno, pues yo el primer consejo que te daría es que te compraras mi libro Cómo se lo explico al corazón. En Amazon lo puedes encontrar. En donde hablamos de cómo se realiza un proceso de duelo para dar por finalizada una relación. Sabes que el proceso de duelo que se realiza cuando se termina una relación es similar al que uno hace cuando se le muere un ser querido. Es poner punto y final a algo que se nos queda ahí enganchado, que no somos capaces de librarnos de ello. Pues también explicamos todo el proceso que viene después de cómo reconstruir la vida, de cómo volver a recuperar la ilusión por las cosas que nos han gustado. Hay que tratar de recuperar los sueños. Es muy importante, como digo siempre, llevar un diario de vida, un diario emocional en donde expliquemos todas esas emociones que hemos tenido. Hoy vamos a tratar de algo muy similar al problema que tú tienes. Vamos a tratar del trauma del vínculo doloroso porque la relación con un narcisista es un vínculo doloroso. Es un vínculo porque crea una sujeción. Esto es parte de la dependencia emocional de lo que vamos a hablar hoy. Te afecta directamente. Aquí vamos a explicar por qué se produce esa situación, por qué la persona se queda enganchada con el narcisista. Así que estate hasta el final. Ya en diez minutos vamos a comenzar con el tema. Rosita, buenos días desde Luxemburgo. Scream, hola señor Vicente, hola chat. Cherry, saludo señor Antonio. Siento mucho miedo y pienso que el narcisista me persigue. Por eso yo me lo imagino que me lo voy a encontrar en todos lados. Bueno, tienes que tratar de desconectarte. Posiblemente lo que necesitas es ampliar un poco tus redes sociales. Tus redes sociales me refiero a tus relaciones con otras personas porque hoy día redes sociales ya es otra cosa. Tienes que tratar de cambiar el foco, sacar el foco del narcisista y centrarte en tu nueva vida. Olvídate un poco del narcisista. No pasa nada, seguramente. Es posible que te persiga porque los narcisistas van, o sea, más que perseguir, seguir. Están pendientes de esa víctima de la que se han alejado. Así que lo importante es olvidarse del narcisista y centrarse en tu vida futura, en tu nueva vida, en tu nueva forma de enfocar las cosas, realizar nuevas actividades, aprender un idioma, apuntarte en un gimnasio, empezar a salir con nuevos amigos. Todo ese tipo de cosas ayuda a quitar el foco del narcisista. Scream nos dice, feliz año nuevo a todos. Erika Andrés, yo conocí a un narcisista, trabajé con él 15 días, pero ya sabía sobre ellos, me traumó, pero logré recuperarme. Griselda Portugal Herrera, hola, buenas noches. Desde Teotihuacán, saludos. Enrique Carmona, Antonio, llevo tres años de dejar a una mujer narcisista y he estado muy bien, gracias por tus consejos. Bueno, muchas gracias, enhorabuena por haberte podido alejar de ella. Nadia Melina Casanova, no pude comentar el otro día de la Navidad, la primera Navidad que pasamos juntos, armó el árbol, cocino junto a toda mi familia, y después las siguientes Navidades nunca más. Bueno, es una cosa típica de los narcisistas que cuando están en la fase de enamoramiento son muy colaborativos, ayudan en todo, pero una vez que ya se ha pasado esa fase, una vez que ya tienen el control de la situación, empiezan a dejar todo ese tipo de cosas. Eso forma parte de esa dinámica narcisista, de esa imagen que tratan de crear, también especialmente si estaba tu familia delante, pues que tratan de quedar bien con tu familia, es algo típico. Quería festejar, quería festejar, ni quería comer nada, desde ese día un día más, me amargó 15 años, me amargó 15 años de mi vida, pero ya le queda en mi casa, si todo va como tengo planeado. Bueno, esperemos que todo vaya correctamente, Nadia, que todo funcione adecuadamente. Ane Gontzai, mis padres ya están muertos, pero toda mi vida tuve que proteger a mi padre, de mi madre, mi madre sí estaba diagnosticada, era tremenda. Bueno, uno a veces puede colaborar, puede ayudar en ese sentido, de actuar como colchón, de frenar un poco la influencia. Esto también es muy importante, por ejemplo, en el caso de la madre o del padre narcisista, que el otro miembro de la pareja, si es consciente de la situación, puede ayudar a que no se cargue tanto sobre los hijos, de que los hijos tengan al menos un punto de equilibrio, en el caso de unos padres, también puede funcionar de la misma manera. Siempre que hay una persona que puede templar un poco esa relación, eso ayuda, que no sea tan dañina esa relación con el narcisista. Minnelli Minnelli, hola, buenos días, Erika Andrés, Vicente, me gustaría depositarte algo de dinero, ¿dónde lo puedo hacer? Bueno, debajo, aquí debajo mismo del chat, hay un signo dólar, dando ahí, se puede aportar dinero, aquellas personas que deseen hacer una colaboración al canal, ya sabéis, debajo de aquí, justo debajo del chat, hay un redondelito, con un signo de dólar, ahí le podéis dar y podéis aportar algo de dinero. Televisión libre, la madre de mis hijos es narcisista y está en su peor etapa y no la puedo dejar porque están mis hijos por medio y ya se están afectando. Bueno, precisamente porque tienes hijos de por medio, es importante alejarse de la narcisista, claro, lo importante sería tener una custodia compartida, el hecho de que no se quedaran solo con la madre, pero si yo siempre digo que si una relación es tóxica, si en la relación va a haber una pelea constante con la madre narcisista, va a haber una guerra, es preferible estar separados, es preferible que los hijos pasen un tiempo con cada uno de los padres, que no que estén en una relación tóxica, que estén juntos con ellos. Erick Andrés, yo ya conocía sobre los narcisistas, ya que mi tía también le era y mi primo también. Escrín, disculpe señor Vicente, ¿cuánto tiempo tarda una víctima de un narcisista en curarse o superar completamente esa situación? Bueno, pues eso depende, depende de muchos factores, es lo mismo que cuando uno tiene una gripe, ¿cuánto tiempo tarda uno de recuperarse de una gripe? Pues depende de cómo haya sido la gripe, depende cómo sea la persona, cómo la haya afectado, el tipo de defensas que tenga, si es una persona más joven, mayor, normalmente una persona joven tiene un sistema inmunitario más potente, con lo cual se recupera antes. En esto es exactamente lo mismo, depende el tiempo que hayan estado juntos, depende el grado de narcisismo que haya tenido esa persona, depende la personalidad o la autoestima que haya tenido la víctima, si ha resistido o no ha resistido a la agresión del narcisista, si se ha sometido o no se ha sometido al narcisista, todos son factores, pero bueno, normalmente si una persona adopta una actitud proactiva, lo normal es que entre tres y seis meses uno sea capaz de librarse de la presencia del narcisista en su vida, ya digo, si adopta una actitud proactiva, si se pone en plan, si sigue los consejos que yo doy aquí en el libro, los consejos normales para tratar de reconstruir tu vida, los consejos para dejar atrás una relación tóxica y poder empezar con una relación nueva o poder empezar con una vida nueva, si se siguen los consejos y la persona se implica en ello, rápidamente cambia la situación, porque siempre decimos que en psicología la decisión, la implicación de la persona es fundamental, una persona si tenga el trastorno que tenga, ya sea una depresión, ya sea un trastorno de ansiedad, ya sea cualquier tipo de relación, una dependencia, si la persona está decidida a terminar con esa situación en la que está, se puede solucionar relativamente pronto, ocurre por ejemplo en el caso de la drogadicción, las personas que tienen adiciones, por ejemplo a sustancias, si esa persona está totalmente decidida a dejarlo, pues eso puede ocurrir con rapidez, sabéis que por ejemplo en el caso de las adiciones, es fundamental salir del ambiente en el que se produce esa adicción, entonces la persona tiene que tener esa decisión de alejarse de sus amigos, de alejarse de sus ambientes, de alejarse de esas situaciones en las que se provoca el consumo de esas sustancias, si la persona tiene esa decisión, sigue todas esas cosas a rajatabla, con rapidez puede terminar con una adicción, ahora si no tiene una decisión firme, si es una persona que cae con facilidad, una persona que quiere continuar con su vida anterior, que quiere continuar con sus amigos, que quiere continuar en el mismo ambiente, es prácticamente imposible que se pueda sanar, porque va a estar constantemente volviendo a recaer en lo mismo. Siria Méndez, bendiciones doctor, Minnelli, Minnelli, yo compré sus libros, me liberé de los narcisistas, lo vi una sola vez, el día 3 me di cuenta, gracias por su apoyo y sus enseñanzas, muchas gracias, sabéis que los libros los podéis encontrar en Amazon, escribís arriba en el buscador Antonio de Vicente, y os sale la página donde están los libros, antiguamente cuando empezamos, hace un año también de los libros, aparecían abajo del todo, porque había otros libros de pago que aparecían arriba, aparecían por delante, ya sabéis como es el sistema de Amazon, sin embargo los libros se han ido vendiendo cada vez más, la verdad es que este mes hemos batido el récord de venta de libros, y entonces ya aparecen en la primera línea, o la segunda línea ya de la página de Amazon, la verdad es que muchas gracias a todos, porque habéis sido vosotros los que los habéis ido comprando, así que muchas gracias, también hay cierta venta orgánica ya, de personas que buscan sobre estos temas. Adolfo Hidalgo, Doctor, ¿cómo ayudo a mi hija y a mis sobrinos sometidos por un narcisista, y familias muy conflictivas narcisistas, yo estoy en terapia, me es difícil, los menores merecen una vida mejor? Sí, lo que ocurre es que cuando los menores son, bueno, en el caso de tu hija, tú sí tienes mucho que ver en ello, porque es tu hija, entonces bueno, en la parte que te corresponde puedes tratar de, sobre todo, ya digo siempre, darle cariño, darle una educación equilibrada, darle un ejemplo, pero tampoco se puede intervenir, por ejemplo, acusando ante el hijo o el niño, acusando a la otra parte, porque lo que hacemos en ese caso es confundirlo, si nosotros a un hijo nuestro, o un sobrino, nosotros empezamos a decirle, pero mira cómo es tu padre, o mira cómo es tu madre, pero mira lo que te hacen, pero mira, en realidad lo que le estamos es confundiendo, porque estamos confrontando el amor natural que siente un hijo por su padre, sea como sea el padre o la madre, con la opinión que nosotros le estamos dando, que es una opinión negativa, lo que le estamos creando es una incongruencia en su mente, eso le lleva a la confusión, y la confusión en cuestiones mentales es lo peor que hay, así que lo mejor en esos casos simplemente es dar apoyo, dar cariño, dar amor, darle un ejemplo, un modelo de cómo tiene que ser un padre, de cómo debe uno comportarse, pero nada más, uno no puede intervenir más allá de eso, si es tu propio hijo, pues lo mismo, darle mucho cariño, darle mucho amor, ponerse como modelo, tratar de exigirle al hijo lo que hay que exigirle, que respete las reglas, que respete las normas, aunque a veces el narcisista le enseñe lo contrario, hay que ser un poco el que equilibra la balanza, pero no intervenir de una forma negativa, no intervenir hablando mal de la otra persona, porque eso a los niños en realidad los confunde, ocurre igual con los adultos, lo que ocurre con un adulto ya tiene un criterio más formado, y es capaz de darse cuenta más fácilmente de la situación, que en el caso de un niño. Griselda Portugal Herrera, ¿el narcisista llega a enamorarse, o se puede obsesionar de una persona? Bueno, los narcisistas en realidad no se enamoran, los narcisistas tienen un objetivo, el obsesionarse, pueden obsesionarse, pero obsesionarse por tener el control, no porque amen a esa persona, el narcisista realmente no llega a amarlo, el narcisista lo que quiere es beneficiarse de esa persona, utilizarla, si la persona se le resiste, posiblemente puedan llegar a desarrollar una obsesión, por ese afán que tienen de controlar, de demostrar que son superiores. En Melany Salvatierra, hola buenas noches, estoy tratando de aplicar piedra gris con mi papá narcisista, pero me es muy difícil, siempre logra derrotarme, por temas familiares y laborales, tengo que tener trato con él. Bueno, ahí tenemos el libro, La piedra gris, donde explicamos cómo se debe aplicar la técnica, cómo uno debe trabajar la frialdad, cómo uno debe desarrollar esa pasividad emocional, para no implicarse en las relaciones, aquí en este libro, te lo explico todo en detalle, ya hemos hecho varios vídeos sobre el tema de la piedra gris, simplemente muchas veces también hay que ir poco a poco mejorando, las cosas no salen bien a la primera, en todo esto relativo a la conducta, a veces es difícil acertar a la primera, hay que ir poco a poco, hay que ir dándose cuenta de en qué cosas, siempre uno consigue aquello que se propone, y entonces tratar de ir por ese camino para, en los otros aspectos en los que te derrota, darse cuenta qué temas son tus temas sensibles, para trabajarlos emocionalmente, por ejemplo, el anticipar las situaciones, el prepararse mentalmente para situaciones determinadas, puede ayudar mucho, el saber qué actitudes o qué respuestas te puede dar el narcisista, puede ayudarte a que cuando llegue ese momento, tú estés tranquilo, estés frío, no entres a la pelea, no entres a la guerra con el narcisista, no entres en esas discusiones que él trata de provocar. Perfumes y aromas, ¿cómo se puede salir del limbo? Me imagino que te refieres a esa situación de, a ese tránsito del desierto en el que queda uno después del narcisista, pues ya lo explico en el libro, como se lo explico al corazón, que se trata de reconstruir de nuevo tu vida, se trata en primer lugar de poner punto y final a esa relación, con un proceso de duelo y después se empezará a reconstruir tu vida en el sentido de tratar de establecer vínculos con antiguos familiares, con antiguos amigos, de hacer amigos nuevos, de tener nuevas aficiones, de dedicarte de lleno a las aficiones que ya tenías, de centrarte un poco también en tu carrera profesional, bueno, todo ese tipo de cosas, cuanto más atención tú dediques a tu vida, a tus intereses, menos atención vas a dedicar al narcisista. Televisión Libre dice, mi hijo mayor no quiere quedarse ni dejar al hermano menor, la descubrió en una conversación adúltera, no le habla, no quiere dejar al hermano, pues teme que en sus infidelidades presencie una agresión o su madre con parte de una pareja. Bueno, la verdad es que en estos problemas de parejas es muy difícil intervenir en esas situaciones, lo que hay que tratar de, en primer lugar, es que no sabemos cómo es el tipo de relación que se da aquí, en primer lugar, sería saber si tienes la custodia compartida o no la tienes, si tienes la custodia compartida, tratar de dar un buen ejemplo en el momento que tienes esa relación. Si hablas de conversaciones adúlteras que han tenido, bueno, si realmente, es que no lo sé, habría que analizar el tema, estamos hablando de cosas delicadas, porque, ¿a qué te refieres con una conversación adúltera? a que esa persona tenga relaciones con otras personas, hasta cierto punto es normal, si está separada de ti, pero, bueno, eso quizá mejor, como es un tema un poco tal, mejor si quieres comentarlo por privado, puedes dirigirte a antoniodevicente24.com y ahí podríamos tratarlo más en profundidad. Rosa Lampón, gracias por sus enseñanzas, Screen, gracias por sus palabras, por cierto, me gustaría saber su punto de vista acerca de por qué hay gente que siguen apoyando a alguien narcisista aún sabiendo que es narcisista. Bueno, ahí puede haber muchas razones, ¿no? En primer lugar, hay que saber si tienen claro lo que es ser narcisista, hay que saber si entienden las implicaciones que conlleva, también están los, también depende un poco de la personalidad de cada uno, también están los monos voladores, los colaboradores del narcisista, los lacayos del narcisista, que tratan de ellos de encuentran cierta satisfacción, encuentran cierto reconocimiento que les otorga el narcisista, porque ya sabemos que el narcisista siempre se presenta como una figura de poder, como una figura que resulta, para muchas personas, resulta atractiva. Entonces, en ese sentido, sí pueden influir sobre las otras personas para que les apoyen y para que estén con ellos y compartan sus ataques o compartan sus puntos de vista. Bueno, vamos a detener aquí el chat y vamos a pasar al tema que tenemos hoy, que es el trauma del vínculo doloroso con el narcisista. Esto se refiere, hemos puesto unas palabras ahí muy rimbombantes, parece como estamos hablando del trauma del vínculo doloroso. Bueno, lo que queremos decir es que esa relación de dependencia que se crea con el narcisista es una relación muchas veces dolorosa, o generalmente es dolorosa, porque el narcisista nos hace daño, pero nosotros no podemos alejarnos de él porque creemos que amamos al narcisista o a la narcisista, creemos que estamos enamorados, eso es la dependencia emocional, es ese vínculo doloroso que se establece con el narcisista, que da lugar a un trauma, que es ese, el trauma es ese sentimiento de dolor, esa experiencia desagradable que estamos viviendo por culpa de esa relación, que nos damos cuenta que nos hace daño, pero no podemos alejarnos. El trauma doloroso que ocurre con el narcisista, ese trauma que vivimos, esa dependencia emocional que se genera con el narcisista, surge porque, primero, ha habido una fase, ya sabéis que dentro de la dinámica narcisista hay diferentes fases, la primera fase que ocurre con el narcisista es esa fase de enamoramiento, en esa fase se crean una serie de vínculos que van a durar mucho tiempo, son una serie de vínculos que, bueno, normalmente la persona lo llama como enamoramiento, pero en realidad no es enamoramiento porque la naturaleza es completamente distinta, lo que se produce en realidad es una adicción, la persona se hace adicta al otro, necesita la presencia del otro para sentirse feliz, es exactamente lo mismo que el drogadicto, que sabe, el toxicómano, que sabe que una sustancia determinada le hace daño, pero necesita esa sustancia, su cuerpo la precisa y hasta que no consigue tomar esa sustancia no encuentra la calma, cuando toma esa sustancia a pesar de que esa sustancia sabe que le hace daño, sabe que le aumenta la dependencia, una vez que la consume ya se encuentra bien, pero por supuesto el efecto de esa sustancia va pasando y en la medida en que va pasando él va volviendo a necesitar una nueva dosis, es similar, aquí lo que ocurre son unos receptores químicos de dopamina, de serotonina, de oxitocina, que son los que intervienen para crear sobre todo la dopamina, es la que más interviene en crear esa sensación de necesidad de que uno no puede vivir en el caso del toxicómano sin esa sustancia o en el caso de las relaciones tóxicas que uno no puede vivir sin esa persona, esto por su propia naturaleza porque es muy similar químicamente se confunde con el enamoramiento o quizá tiene mucho de la parte química del enamoramiento pero sí lo que está claro es que eso no es amor, el amor es reciprocidad, el amor es el apoyo del otro, el amor es el crecimiento juntos, todas esas características no se dan en el caso de las relaciones con los narcisistas sino que lo que se da es precisamente es una relación tóxica en donde hay un desequilibrio total y una persona abusa de otra persona, una persona causa daño a la otra persona mientras que la otra persona cree que está enamorada, cree que ama a esa persona y no es capaz de alejarse de ella. Esto hace que convivan al mismo tiempo la felicidad cuando se da ese consumo de la sustancia tóxica que en este caso serían esos momentos en que el narcisista refuerza con ese refuerzo intermitente refuerza la conducta de la víctima cuando el narcisista se acerca y te dice te quiero, te amo, eres la persona de mi vida, en ese momento es como que te dan una dosis de la droga y uno se siente eufórico, uno se siente feliz, uno se siente como que se han abierto las puertas del cielo pero eso convive con el dolor porque inmediatamente después de eso viene el maltrato, viene el desprecio, viene la humillación, esa combinación de buenos gestos con malos tratos, esa combinación es lo que crea la adicción, lo que la perpetúa también, lo que la mantiene porque eso genera en la víctima una serie de expectativas, una serie de creencias de que en el fondo esa persona la ama, de que en el fondo esa es una buena persona, de que lo que prevalece o lo que tiene importancia son los buenos momentos y que eso es la realidad, que la parte mala es algo que ha venido añadido y que no se corresponde con esa persona, es esa disonancia cognitiva de la que hemos hablado en tantas ocasiones, esa imagen que nosotros nos creamos y que después como nos resulta incongruente con los malos tratos tratamos de justificarla y de buscar explicaciones. Ya digo que este vínculo doloroso que se genera con el narcisista una de las características es que convive la felicidad, convive el, podríamos llamarlo el amor, pero es que no es amor en realidad, podríamos llamar esa sensación, sensación de felicidad con el dolor realmente, con el maltrato, con la humillación. Normalmente aquí se da que cuando, por ejemplo, hay esos momentos de felicidad ahí hay una hormona que es la oxitocina que es la que interviene, que es la que hace que uno necesite el contacto físico con esa persona, que uno necesite la proximidad del narcisista, que uno necesite estar cerca de él, pero al mismo tiempo cuando surge el dolor ahí surge el cortisol, el cortisol provoca un desajuste enorme, el cortisol, por ejemplo, es responsable de que decaiga el sistema inmunitario, es responsable de que las personas que están en relaciones tóxicas, por ejemplo, se enfermen con mayor frecuencia, es el responsable de que las personas que están en relaciones tóxicas tengan cierta inestabilidad emocional, todo eso lo provoca el cortisol que es una hormona que realmente es una especie de alarma que nos está avisando de que algo no está funcionando bien dentro de nuestro cuerpo y que provoca tanto daño. Este ciclo que se produce de bueno-malo, 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 es lo que atrapa a las víctimas y lo que hace tan difícil que se pueda salir de esa relación. Es lo que llamamos el refuerzo intermitente, te doy, te quito, te doy, te quito, te doy, te quito y eso va generando una serie de expectativas, una serie de creencias, es como lo que ocurre, bueno, por eso se pone siempre el ejemplo de una montaña rusa, que bajas al infierno, subes al cielo, bajas al infierno y esa es la relación, la naturaleza de la relación con un narcisista. ¿Cuáles son las señales que indican perfectamente que uno está en un trauma de vínculo doloroso con el narcisista? ¿Cuáles son las señales de que uno tiene dependencia emocional con el narcisista? Pues la primera señal es que uno cree que es normal que lo traten de esa manera. Esa es la primera señal, uno lo ve normal, o sea, encuentra como que eso es algo que está dentro de su vida, es que es su carácter, es que es su forma de ser, es que tiene problemas en el trabajo, por eso cuando llega se comporta de esa manera, o sea, lo que está es normalizando el maltrato, está haciendo que sea algo habitual, algo que tiene justificación, que tiene una explicación. ¿Por qué ocurre esto? Porque por esta razón, ¿no? El hecho de que nosotros justifiquemos, el hecho de que digamos de que ha ocurrido otra causa, qué es lo que justifica esto, le estamos dando validación a eso que está ocurriendo, estamos asumiendo que eso es normal que ocurra dentro de nuestra vida y eso es lo peor que puede ocurrir porque una vez que asimilamos que eso es algo normal, estamos dispuestos a aceptar que eso se vaya repitiendo un día tras otro. En segundo lugar, todo esto da lugar a un continuo ambiente tóxico de peleas, de enfrentamiento, de estar siempre en un bucle en el que viene una pelea, después de la pelea y el maltrato, la humillación, viene un perdón que generalmente lo otorga el narcisista a la otra persona, después de ese perdón viene una especie de resurgimiento, una especie de premio, ese refuerzo que da el narcisista de simplemente con el hecho de que te diga te perdono, no le doy importancia esto que has hecho, estoy seguro que esto no se va a repetir, solo con que diga eso el narcisista la persona ya experimenta como una especie de liberación emocional que forma parte de todo ese ciclo de refuerzo intermitente. En tercer lugar, se aprecia esa dependencia emocional porque ante terceros tú defiendes al narcisista, tú tratas de justificar esas conductas que tiene cuando alguien te dice, por eso siempre decimos que no se debe intervenir mucho en las relaciones de pareja precisamente por esta característica porque la víctima tiende a defender y a justificar al maltratador. Cuando una persona de fuera llega y le dice, le hace señalar a la víctima, le dice, pero no ves cómo te está tratando, no ves lo que te está haciendo, no te das cuenta de cómo te está humillando, no te das cuenta de cómo te está vejando, cómo te está dejando mal, la víctima siempre trata de justificar al maltratador diciendo, es que no hablábamos antes, es que tiene problemas en el trabajo, es que está atravesando una mala situación económica, es que le maltrataron de niño, es que de niño tuvo unos traumas tremendos, es que viene de una familia muy rota, muy desestructurada, es que ha pasado una infancia terrible, o sea, tratamos, vamos hasta a la infancia para tratar de justificar la conducta que tiene ahora, en realidad, por eso, siempre cuando muchas personas nos preguntan, ¿qué puedo hacer ante esta situación de una pareja que tiene esta relación, ante mis padres, ante un hijo que se ha casado con una mujer narcisista, ¿cómo puedo intervenir yo? Siempre decimos, lo mejor es mucha prudencia y tratar de intervenir lo menos posible, ¿por qué razón? Precisamente por esto, porque la víctima va a ponerse de parte del maltratador, va a tratar de justificar al maltratador, porque eso forma parte de la dependencia emocional, el que la víctima crea en el maltratador y crea que son circunstancias determinadas en ese momento las que están provocando esa situación. En cuarto lugar, se produce una pérdida de voluntad, la persona no es capaz de hacer aquello a pesar de que a veces piense, por ejemplo, es maltratada y dice voy a abandonar al narcisista, pero no tiene la fuerza de voluntad para tomar esa decisión, voy a enfrentarme a él, pero no tiene la fuerza de voluntad, voy a impedir que castigue a mis hijos, pero después no tiene esa fuerza, ese carácter, esa determinación, ¿por qué? Porque la autoestima se ha ido debilitando, la autoestima se ha ido destruyendo, así que la persona no tiene ni el amor propio, ni la claridad mental, ni la autoconfianza, ni tiene nada de lo necesario para poder hacerle frente al narcisista, para poder plantearle cosas al narcisista. Esto es el factor fundamental por el que siempre insistimos, por lo que hemos creado el taller de autoestima, porque sabemos que quizá el aspecto más perjudicado en una relación tóxica es la autoestima de la víctima. Si la autoestima pudiera crecer, la persona podría solucionar muchos de sus problemas. Si la autoestima creciera, la persona sería autónoma emocionalmente, podría vivir sin necesidad del narcisista, podría alejarse de él, podría romper esa dependencia emocional. La clave en la lucha contra una relación tóxica es el desarrollo de la autoestima. Precisamente esa es la razón por la que hemos creado un taller especial para las personas que están pasando problemas en relaciones tóxicas. En quinto lugar, la persona está enamorada de una fantasía, no de una realidad. La persona cree en primer lugar que está enamorada, cree que tiene unos sentimientos de amor cuando son en realidad sentimientos de dependencia, pero es que además esa figura de la que están enamoradas es una figura ficticia, es una figura que no existe. Es lo que hablamos en el caso de la disonancia cognitiva, la persona, la víctima, está enamorada de una imagen que se ha creado en la fase de enamoramiento, que es la imagen que ha creado el propio narcisista. El narcisista le ha explicado a la víctima, le ha dicho, mira, yo soy así, así y así y hago estas cosas para que tú te enamores de mí. Yo soy un hombre caballeroso, te hago regalos, te traigo flores, me acuerdo de tu cumpleaños, me acuerdo de las celebraciones importantes tuyas y de tu familia, soy una persona muy cumplidora, soy una persona seria, responsable, te prometo una vida maravillosa, comparto tus aficiones, me gusta viajar contigo, necesito que estés desambilado, todo ese cúmulo de cosas que ocurren en la fase de enamoramiento, lo que hacen es que van creando una imagen de la que la persona se está enamorando, pero la persona se está enamorando de esa imagen y es sobre la que después va a desarrollar la dependencia, va a creer que realmente esa imagen existe, que realmente el narcisista es de esa manera. Por todo ello, en sexto lugar, la persona desarrolla una confianza ciega en esa persona, la persona cree hasta que se rompe esa imagen que tiene, hasta que de verdad la persona reconoce que está ante un narcisista, la persona está ciega, hay personas que te cuentan cuando llegan a la consulta que te dicen he estado 40 años al lado del narcisista y siempre he creído que era una persona maravillosa que tenía problemas, siempre he creído que era problema con el alcohol, siempre he creído que era problema por sus trastornos de la infancia, siempre he creído que era porque vivía en un trabajo con una tensión tremenda y que era lo que generaba el mal ambiente hasta que no se dan cuenta de que realmente ese no es el problema, que el problema es precisamente la persona, que la persona es narcisista o que la persona es psicópata, que la persona es tóxica, que es la persona la que hace daño, no es que la persona esté atravesando un mal momento, es que la persona es de naturaleza así, por lo tanto, bueno, como digo, desarrollan esa confianza que dura hasta que se rompe esa imagen mientras esa imagen del narcisista persista, va a permanecer esa confianza que tienen, esa fe que tienen en ese narcisista. En séptimo lugar, otra de las características es que creen que pueden convertir al narcisista, que creen que pueden cambiarlo, que creen que pueden transformarlo, que pueden corregir esos problemas que tiene. Ese es uno de los problemas más graves de la dependencia, es la creencia de la víctima en que al final va a conseguir transformar, que si permanece suficiente tiempo al lado de él, si influye sobre él, si habla con él, si le da consejos, aparte todo eso es ayudado porque el narcisista constantemente promete que va a cambiar. El narcisista cada vez que se produce una circunstancia de abuso, de humillación, de vejación, cuando al final la víctima ya no puede más y ya se da por vencida, entonces ellos piden perdón, ellos dicen no, voy a cambiar, esto no se va a repetir, yo quiero que tú estés bien, yo quiero que tú mejores, yo voy a cambiar, voy a pegar un giro en mi vida, pero todo eso no son más que palabras para generar esa adicción. Cuando ellos te dicen eso, uno siente el cielo abrirse, uno piensa y va a cambiar, la vida va a ser diferente, uno le vuelve a renacer la ilusión, pero en realidad todo eso no es más que un engaño, que lo que trata es de perpetuar esa situación, lo que trata es de que tú no te vayas, de que tú te quedes ahí y creas que se puede solucionar. En octavo lugar, tú te das cuenta de que eso en realidad no te gusta, pero lo aceptas, te das cuenta de que el maltrato que te hace, te hace daño, te das cuenta que no te gusta esa imagen, pero eso que no te gusta tratas de circunscribirlo a una circunstancia determinada, a unas causas determinadas, a que hay unas causas ajenas que lo están provocando y por lo tanto lo justificas. A pesar de que tú vas perdiendo el respeto por esa persona, a pesar de que tú te das cuenta de que esa persona no te gusta, a pesar de que te das cuenta de que te está haciendo daño, a pesar de que te das cuenta de que la vida con él no es vida, pero sin embargo ahí continúas, ahí permaneces, a pesar de que esa vida a ti no te gusta, van pasando los años y tú dices esto no es vida, yo no puedo seguir así, pero ahí permaneces, ahí te quedas a pesar de esa sensación que tienes. Y en noveno lugar, por poner, hemos puesto nueve causas, pero bueno, podremos poner muchas más, en noveno lugar, también, una vez que esa relación se termina, que lo hemos visto hoy mismo aquí en el chat y lo veremos continuamente, queda una obsesión, creemos que realmente el narcisista era diferente, que no era el maltratador con el que hemos convivido 40 años, que no es esa persona que nos ha estado machacando durante tanto tiempo, que en realidad había algo detrás que nos atraía de él, había algo que creemos que es la realidad, por eso, una vez que se termina la relación, queda una especie de obsesión por tratar de reconstruir la relación, por tratar de, por pensar que podría haber sido de otra manera, por echarnos a nosotros la culpa, creyendo que ha sido por culpa nuestra que la relación haya salido así, que no hemos sabido interpretar la situación para darle la vuelta, que no hemos sabido tocar las teclas adecuadas para que la situación cambiara, al final nos culpamos nosotros de esa situación y eso lo que hace es acrecentar esa obsesión de que somos responsables, que no hemos sabido manejar la situación y que quizás si volviéramos de nuevo sí sabríamos hacerlo, porque ya tenemos experiencia, porque lo hemos conocido, porque creemos que podemos transformar esa vida. Ese sería el colofón de esa dependencia emocional, de esa situación de vínculo doloroso que se crea, de ese trauma, porque se genera un trauma de un vínculo doloroso con el narcisista. Bueno amigos, esto es la... hoy tocaba el tema de la dependencia emocional, ya sabéis que tenemos el libro La dependencia emocional, lo tenemos en Amazon, si queréis profundizar en este tema, si queréis saber más sobre ello, hablamos en extensión sobre todas estas cosas que hemos comentado aquí, sobre todo ello hablamos en el libro, también damos las indicaciones de cómo uno puede salir de esa dependencia emocional, hemos dado algunas pinceladas antes en una consulta que ha salido en el chat. Vamos a pasar ahora de nuevo al chat para tratar de responder. ella mira Hermelina, yo estuve casada 21 años con un narcisista y hace 5 meses me descartó y hasta nuestro hijo ha olvidado y se fue con su ex del pasado y nosotros no quiere ni saber. Pero bueno, ya mira, eso que has ganado, si realmente tú has estado con un narcisista, esa relación se ha terminado, lo que tienes que hacer es tratar de aprovechar, de disfrutar de tu nueva vida, tratar de reconstruirla, tratar de, no pienses que has sido abandonada, sino piensa que te has librado de algo terrible, que te has librado de una vida realmente que no era buena para ti y que ahora en realidad tienes la oportunidad de reconstruir tu vida. Hemos de ser capaces de hacer frente a la nueva situación y tratar de disfrutar de la vida, no sé, si tienes un trabajo, centrarte en tu trabajo, si no buscar un trabajo, tratar de reconstruir tu vida con tu hijo y tratar de disfrutarla al máximo. Malene Salvatierra, muchas gracias por tus palabras. Reyes, felicidades por su canal, muy bueno, importantes sus consejos, el hecho de que usted ha comentado antes de que se debe intentar dejar esa relación no importa cuántas veces le cueste. Efectivamente, muchas veces al principio cuando uno intenta, eso lo explicamos en el libro El contacto cero, que hay un estudio hecho que dice que aproximadamente se necesitan siete veces de intentarlo para conseguir alejarse de un narcisista. No sé muy bien de dónde sale esa cifra, es una cifra que se repite constantemente, no sé exactamente de qué estudio se saca, he tratado de averiguar, pero no he conseguido saber de dónde viene ese estudio, pero bueno, lo que sí es cierto es que si a la primera no te funciona, hay que intentarlo, y si a la segunda tampoco hay que volver a intentarlo y así una y otra vez hasta que uno consigue alejarse del narcisista. Televisión libre, ok, gracias. La universidad, el líder del movimiento, buenas noches Antonio. Los hijos de los narcisistas pueden convertirse también en narcisistas. No suele ser lo habitual, normalmente el narcisismo surge por unas circunstancias determinadas de tolerancia, de no permitir que el niño se frustre, de crear un ambiente determinado para los niños que no se suele dar en las familias en donde existe un personaje narcisista, porque si el personaje es narcisista la importancia no la tienen los hijos, la tiene el narcisista, con lo cual es difícil. Lo que sí suele ocurrir es que los hijos del narcisista pueden tener algún tipo de hábitos, de costumbres que hayan copiado del narcisista, que hayan imitado. Por ejemplo, el narcisista es un manipulador emocional. Puede que algún hijo del narcisista o los hijos del narcisista en general aprendan a manipular emocionalmente porque lo están viendo, o sea, lo hacen por imitación. Pero eso no quiere decir que sean narcisistas, con lo cual, en el caso de que se dé esas circunstancias, la solución es bastante más sencilla que en el caso de un narcisista. Bertina Barisi, buenas noches, Carmelina Hernández, hola doctor, me ha costado salir de la culpa, viví 13 años con un narcisista y me culpo de todo que puedo hacer. Bueno, pues aquí lo que debes hacer es en primer lugar una introspección general para tratar de entender. Es muy importante escribir un diario de la experiencia que has tenido para analizar las causas de lo que ha ocurrido, darse cuenta de que realmente el narcisista es el personaje tóxico, de que realmente tú simplemente has sido una víctima, entender lo que significa ser víctima, que significa ser la persona que paga los platos rotos, por decirlo de alguna manera, cuando el que provoca el daño es la otra persona. En caso de que tengas un problema difícil de superar, yo te recomendaría que fueras a terapia, que fueras a un terapeuta para que te valorara y te ayudara. Bueno, Reyes ha hecho una aportación de 20 dólares, muchas gracias, muy importantes estas aportaciones para el crecimiento del canal y para tratar de ir solucionando estos problemas que tenemos aquí con la cámara y con todo esto. Pepi Laguna Usero, buenos días, gracias por tanta ayuda, bendiciones, es un ángel, gracias a ti. En Betina Barbarisi, es agotador, siempre somos los culpables, a mí me culpa de todo, incluso cuando me ha sido infiel tantas veces, mi hijo mayor ya no lo quiere ver y me culpa a mí. En estos casos, Betina, lo que hay que hacer es alejarse del narcisista, o sea, tú misma estás diciendo es agotador vivir con esta persona, todos son problemas, siempre terminamos siendo los culpables los demás. Yo digo, en el caso de los narcisistas de las relaciones tóxicas hay que terminar esas relaciones, uno tiene que tratar de recuperarse, de desarrollar su autoestima y empezar una vida por sí solo, una vida de autonomía emocional, una vida en donde uno sea el protagonista de su propia vida. Lo que ocurre es que muchas veces hacemos que nuestra vida sea dependiente de la vida del narcisista somos una especie como de péndulo que cuelga del narcisista y no somos capaces de vivir con él. Es necesario que tomemos autonomía, que seamos capaces de vivir por nosotros mismos y organizar nuestra propia vida en todo lo que significa. Ahí es donde podemos ser felices, en donde podemos tener una vida completa, desarrollada, con todos esos sueños que teníamos en la juventud, en la adolescencia, podemos tratar de ir haciéndolos realidad. Reyes y además así también logra obtener información personal de la víctima si puede manipularla mejor, efectivamente. Televisión libre ya le envío un mail, bueno, ya después lo veremos. Mar Vizueto hola buenas noches cuando llegué a pelear con el narcisista me daba la media vuelta y me retiraba o le colgaba el teléfono y no le decía caso porque solo quería pelear. Claro, hay que evitar esas situaciones, en este caso hay que o bien aplicar la técnica de la piedra gris o simplemente terminar esa relación. Bueno, vamos a ir terminando porque ya se nos agotó el tiempo. A ver por aquí. Reyes, ¿cómo ayudar a la víctima una vez que se da cuenta y aún así no logra alejarse definitivamente? Hombre, si la víctima se da cuenta de que está en una relación con un narcisista pues lo primero es hablar con ella a ver cuál es la razón por la que no puede alejarse del narcisista una vez que es consciente si es por una dependencia emocional, si es por una dependencia económica, muchas veces hay otras causas que son las que limitan si es por la creencia de que va a perder cierto prestigio respecto a las otras personas, son temas que hay que hablar y analizar en detalle para saber cómo enfocarlo. Adelaida Zuluaga, Flopibé, muchas gracias. Bueno, comentaros por último que hemos creado un grupo de WhatsApp para los que no lo sepáis en donde están participando personas del chat, las personas que quieran tener conversaciones a través de WhatsApp podéis dirigiros a mi correo antoniodevicente24 arroba gmail.com me decís me gustaría participar en el chat es importante que me deis vuestro número de teléfono y que me digáis con qué seudónimo con qué nombre queréis aparecer en el chat porque habrá personas que no quieran que su nombre figure ahí podéis inventaros el nombre que os parezca me decís un nombre me dais el número de teléfono el país desde el que me habláis por el tema del prefijo yo os incluyo en el WhatsApp que hemos creado y ahí podéis conversar yo no suelo intervenir mucho lo digo por si hay alguna persona que está interesada en consultarme a través del chat no respondo consultas a través del chat simplemente de repente pongo alguna opinión o hablo de algún tema en concreto pero procuro participar poco tampoco tengo mucho tiempo para dedicarme al grupo de chat simplemente incluyo a las personas en ese grupo y entre vosotros podéis hablar podéis apoyaros podéis daros ánimo podéis contar vuestras experiencias a otras personas así que las personas que estén interesadas en participar en ese grupo de WhatsApp pues simplemente os dirigís a mi correo electrónico y yo os incluyo en el grupo con ese seudónimo que me deis recordar que ya vamos a empezar el taller va a empezar el día 5 de enero aquellas personas que aún no se han inscrito para el taller de autoestima que estén interesadas pues os dirigís también al mismo correo antoniodevicente24 arroba gmail.com y ahí ya os informo sobre todas las características que tiene y el correo me preguntan antoniodevicente24 todo seguido antoniodevicente24 a ver lo vamos a escribir aquí para que antoniodevicente24 arroba gmail.com bueno creo que está bien ahí está bueno ahí tenéis mi correo ha aparecido ahí al final va a quedar ahí grabado ya sabéis que yo después subo el vídeo me parece que aparece el chat también en el vídeo o sea que vais a tener ahí mi correo al final ya sabéis el taller el whatsapp cualquier consulta que me queráis hacer todo dirigido a ese mismo correo ahí tenéis para cualquier cosa que desees contactar conmigo ahí tenéis el correo bueno amigos muchas gracias aquí se acaba el año ha sido un año muy fructífero un año de mucho crecimiento personal un año de mucho desarrollo hemos tratado muchísimos temas en este chat lo hemos pasado bien yo creo aquí conversando entre nosotros hemos tratado de solucionar problemas afortunadamente han sido cientos y cientos las personas que han conseguido salir de relaciones tóxicas al menos yo tengo referencia de muchas de ellas de personas que me han consultado de personas que lo han hecho a través de los talleres de autoestima de personas que lo han hecho a través de aquí del chat y después me han contado me he alejado del narcisista he terminado la relación ahora soy feliz he empezado una relación nueva mi vida ahora es completamente distinta me vuelvo a encontrar a mí misma soy otra persona bueno todo esto han sido cúmulos y cantidades de energía que me han ido llegando de todas esas personas que han ido saliendo de estas situaciones y esa es en definitiva la razón por la que estoy aquí la razón que me hace crecer que me hace desarrollarme como persona es precisamente poder hacer este trabajo poder ayudar a tantas personas que pasan dificultades e ir viendo que eso va dando sus frutos que eso va teniendo su la verdad es que es un trabajo enormemente agradecido por esa razón porque uno está percibiendo constantemente la energía las buenas vibras de todas esas personas que van consiguiendo solucionar sus problemas muchas gracias a todos ya nos vamos a ver el año próximo esperemos sobre todo que el año que viene sea al menos tan venturoso tan maravilloso tan bueno como ha sido este año deseamos también que todas esas personas que están en relaciones tóxicas que tienen dificultades que a lo largo de este año que viene las vayan solucionando lo ideal sería que jamás volviera a ocurrir esto que jamás hubiera este tipo de relaciones que todas las personas fuéramos conscientes responsables amables cariñosas y entonces no habría ningún problema pero la realidad no es así vivimos en el mundo en el que vivimos y nos va a quedar seguir combatiendo somos como el mito de Sísifo que estamos empujando la enorme roca montaña arriba y cada cierto tiempo la roca se nos viene encima y se vuelve otra vez para abajo y tenemos que volver a comenzar a empujar la roca de nuevo montaña arriba pero bueno la vida es así eso es lo que hemos elegido este trabajo de empujar la roca una y otra vez así que bueno aquí me tendréis per sécula seculorum para siempre para toda la vida aquí empujando la roca de tratar de ayudar a las personas que están en relaciones tóxicas amigos muchas gracias feliz año nuevo que va a comenzar poned todas las energías todo el esfuerzo para conseguir hacer un año maravilloso este 2024 que va a comenzar muchas gracias a todos nos vemos el año próximo que va a comenzar